TV Boxeo TV Boxeo TV Boxeo Chris con TV Boxeo aquí con José Benavides ya de regreso vas a pelear en tu casa en Phoenix en la cartelera de tu hermano es la primera primera vez que peleas sin Top Rank buenos días a todos y gracias por todo el apoyo ha sido la primera vez ya tiene como 3 años que no peleo ya estoy de regreso me siento fuerte y listo para seguir quebrando costillas como se siente este campamento diferente a los demás ahora ya tienen al rayo alguien que viene creciendo en tu equipo y luego tus manos David pues sigue siendo mucho ruido viene siendo el reto más difícil de la cara del boxeo Canelo pues no es que sea un campamento diferente porque todavía estamos con la misma gente al rayo desde todo lo tengo conocido por 7 años ya el EMI desde chiquito mi hermano desde que comenzamos lo único que pues que puedo decir es que siempre entrenamos duro cada campamento para nosotros es duro le ponemos todas las ganas que tenemos y todas las fuerzas y pues me siento bien me siento bien que va a ser una cartelera muy grande con mi hermano y yo en Phoenix Arizona con toda mi gente y me siento listo listo para regresar y para enseñar al mundo que voy a ser campeón otra vez José ya tienes rival ya conoces el nombre del rival tengo rival pero la mera verdad como le digo yo a todos a mi no me importa a quien voy a pelear pelear lo que sea entreno para ganar y voy a ganar y es lo que voy a hacer me pueden poner el que ellos quieran a mi no me importa sea bueno sea malo que me dicen lo que sea porque yo voy para ganar tengo mi mente que voy a ganar y es lo que voy a hacer te creo porque has estado en el ring con el que unos piensan que es el número uno Terence Crawford como te ayuda esa experiencia de aquí en adelante pues me ayuda mucho porque es campeón mundial y no es campeón mundial por ninguna razón no es entrenador y tiene mucho talento me ganó y fue el mejor el mejor hombre esa noche pero le dio una buena batalla con una pierna y pues una perdida no significa nada no todo mucho muchos campeones tienen perdidas pero esa perdida me dio mucha mucho para aprender y me dio más ganas para entrenar más duro y pues como dije estamos listos para el que sea hablando de aprender no solo aprendices en esa pelea pero también de la vida has aprendido este recibiste un balazo no todos en esta vida aprenden algo no dios hace las cosas por una razón solamente el sabe pero gracias a dios que todavía estoy aquí estoy entrenando duro y todo lo que me ha pasado en la vida las cosas malas las cosas buenas de eso aprendo no y si no aprendes de tus errores pues no vas a avanzar en la vida no y gracias a dios que todavía estoy aquí por medio de otra oportunidad y vamos a seguir echándole ganas y entrenar entrenar duro para mi familia para mis niñas que me que me pone muy contento no por mi familia hago lo que hago lo que sea y pues esa motivación que tengo ahora que tengo tengo mis hijas es algo que no que no puedo explicar no no puedo explicar es un sentimiento que algo muy fuerte no todos los papás saben de lo que está hablando y pues estoy estoy listo y tengo tengo mucho más a mucha más hambre para regresar al rin y va a ser una buena noche para todos estamos viendo tus redes sociales nuevas ya tienes mercancía camisetas gorras si ya comencé mi propia línea de mercancías tengo camisas tengo gorras y también comencé mi nuevo CBD para recovery cream pues porque como dijiste tu tuve un accidente y eso es lo que me ayudó a mí a hacer recovery todos los entrenamientos duro que tenemos entrenamos duro no y para los que quieran camisas para todos los que están apoyando todos mis fans josebenavidiojr.com ahí pueden meterse a mi página ahí voy a hacer updates a campamentos a giveaways a mis camisas mi CBD recovery y pues si quieren cualquier información de mis updates ahí va a estar quiero dar las gracias a todos que me están apoyando muchas gracias a ti por tomar tu tiempo venirte levantarte a las 5 de la mañana por venir a mirarnos a correr muchas gracias por todo y vamos a seguir echándole ganas la última pregunta el otro día unas noticias en el mundo del boxeo que en las vegas puede fumar mota uno y no pasa nada en el examen de droga del boxeador pues la mera verdad a mi nunca me he metido yo en fumar motas yo no fuzgo a nadie yo no tengo nada contra ellos uso el CBD cream para mi pierna pero para fumar no cada quien tiene su gusto no y pues no no es todo gracias cuáles son las redes sociales nuevas mi instagram nuevo es josebenavidesjr.92 y mi twitter sigue lo mismo josebenavidesjr y pues mi website josebenavidesjr.com gracias gracias